Las autoridades notificaron anoche a Joaquín El Chapo Guzmán su intención de extraditarlo a los Estados Unidos. Una corte de Chicago, la ciudad de Al Capone, se perfila como la más probable para juzgar al mayor criminal que ha tenido México en su historia. Lo intentó prácticamente todo, se fugó dos veces de cárceles mexicanas, corrompió a las autoridades penitenciarias, hizo de los túneles y las alcantarillas su mejor ruta de escape, se refugió en las inaccesibles montañas del norte del país, pero la suerte del mayor criminal de todos los tiempos en México estaba escrita. Una corte federal de los Estados Unidos aguarda para procesar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, reaprendido el viernes pasado por la Marina en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Anoche Guzmán Loera fue notificado del inicio de su proceso de extradición a los Estados Unidos. La PGR informó, a través de un comunicado, que elementos de la Interpol México ejecutaron dos órdenes de aprehensión con fines de extradición en contra del capo mexicano. El destino más probable para El Chapo es la ciudad de Chicago, Illinois, donde fue declarado en el 2013 como enemigo público número uno, una designación que no se usaba desde que se nombró así el siglo pasado al líder mafioso Al Capone. Chicago parece ser el destino inexorable del Chapo, recluido actualmente en el penal del altiplano, donde el pasado 11 de julio se fugó a través de un túnel que construyó con la complicidad de las autoridades penitenciarias. Desde el año pasado, antes de que se escapara del penal del altiplano, el gobierno de Estados Unidos presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores las solicitudes formales de extradición en contra del narcotraficante por los delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio. Igual que Al Capone, hace décadas, la ciudad de Chicago determinó en el 2013 que Joaquín El Chapo Guzmán es el enemigo público número uno.